Sí que es verdad que Burrito no ha venido, eso lo sabemos todos, pero bueno, ha sido por motivos personales y ya está. Si surgiera otra cosa, pues lo sabría y evidentemente, o saltaría en su momento. A día de hoy Burrito no ha venido porque nos ha pedido que le diéramos unos días por temas personales y que se incorporaría después. Es lo que os podemos decir. Luego, como digo, hasta el día 6 se puede fichar, creo. Gracias.